El 3,7 de los estudiantes matriculados en Chile en 2023 presentó algún trastorno o dificultad específica de aprendizaje. Una cifra que para los expertos del Núcleo Milenio para la Ciencia del Aprendizaje, MinSol, infraestima la prevalencia real, pues consideran que hoy los criterios para dar un diagnóstico son muy conservadores. El diagnóstico de los niños con trastornos de aprendizaje es complejo y básicamente yo creo que se debe a dos factores prioritarios. El primero es la invisibilidad del trastorno. Los niños con este tipo de condición no presentan ninguna evidencia visible que haga pensar a uno que tiene ese trastorno. Y el segundo punto que hace que eso sea difícil de diagnosticar o que esta condición sea difícil de diagnosticar tiene que ver con la comorbilidad con otros trastornos. Esta realidad alerta, pues según una investigación realizada por miembros de MinSol, los niños diagnosticados en kinder y primero básico que recibieron intervenciones tempranas mostraron mejoras sustanciales en sus habilidades a mediano plazo. Sin embargo, la evidencia general indica que aquellos niños diagnosticados más tarde, en segundo o tercero básico, tienden a no mostrar mejoras significativas en el tiempo a pesar de recibir intervención. Hoy sus trabajos se enfocan en el estudio de predictores tempranos para estos trastornos. Tradicionalmente se han considerado los cognitivos y ambientales, sin embargo, hay uno que está comenzando a tomar mayor relevancia, el afectivo. Los factores afectivos impactan también en los factores cognitivos, de manera que pueden colapsar los factores como la memoria o el control inhibitorio en situaciones donde el niño está sintiendo, por ejemplo, una ansiedad enorme ante un aprendizaje determinado. Para poder capturar estos procesos, nosotros vamos a tener que utilizar medidas más allá de las que generalmente se utilizan. Y en este caso nosotros vamos a utilizar medidas fisiológicas y hidrofisiológicas, además de las conductuales y de cuestionarios, para poder entender cómo se producen todas estas interacciones en el caso de los niños con trastorno de aprendizaje. En otra línea de investigación, el núcleo ha puesto foco en la importancia de la estimulación temprana para el desarrollo de habilidades. Particularmente trabajan con población preescolar vulnerable y lo hacen a través de HAPI. HAPI, con J, es el nombre de una actividad que nosotros hemos realizado en conjunto con la Universidad de Talca, el King College de London y la Universidad de los Andes. Ya desde varios años llegamos trabajando en esta actividad y el objetivo es hacer una estimulación de manera sistemática en un app, en una plataforma, a través de tablets. Los niños van jugando y se les va estimulando las habilidades afectivas, cognitivas y sociales. Las evaluaciones del uso de HAPI han sido muy positivas. Se ha observado que los niños que juegan desarrollan estas habilidades cognitivas, afectivas y sociales e incluso mejoran sus habilidades académicas como precálculo del lenguaje inicial. ¿Cuáles habilidades cognitivas? Como por ejemplo, control inhibitorio. ¿Qué habilidades emocionales? Reconocimiento de emociones. ¿Qué habilidades sociales? Resolución de problemas sociales. Estos buenos resultados los alientan a seguir mejorando el juego e incluir principios de gamificación que lo hagan más atractivo para los preescolares. Un trabajo que está llevando a cabo un equipo multidisciplinario. Y es que, tanto en estas como en otras investigaciones, en MinSol colaboran expertos de diferentes áreas. Pues saben que mejorar la educación en Chile es un gran desafío que solo se conseguirá con el aporte de todas las áreas del conocimiento.